Amigos al cero, vaya yo los quiero llevar con música para que gocemos y disfrutemos de nuestra música latina aquí en Sweet Antillano con Saoco Vámonos con el Micronoticiero para estar bien informado, vaya Mi mayor reinoza será, será, y al pasar los años Tú descubras su encargo y como un arma encerra Vivas al fin, moribunda libertad Oh, oh, moribunda es la voz Y el más lleno es más frío Vivas al fin, señor Isa ¡Oye! Dice que voy a llorar por él Yo se lo he negado, llegando a los lejos, que es muy suerte Se lo he negado, llegando a los lejos, que es muy suerte Por él, mi mayor reinoza será, será, y que es muy suerte de los labios tu desnudas su encarga y como un arma de verdad viva al fin por imudar por imudar por imudar por imudar por imudar por imudar mientras yo me rio y cuando me cajo vuelve a ser libre y el me libero pues se lo fue a ser guarda con el suelo ahora es todo tuyo no se me te olvides de mi muerte que viva mi pueblo que viva nuestra patria que viva la salsa que viva el sol se puede india está sola que viva la negrita pero usted mi gente sabrosita dan dirija a la mujer mi mayor me cansa será será que viva la muerte y que se vuelve de mi casa que ya no lo quiero mi mayor me cansa será será que se quiera con él será mi mayor me cansa me cansa mi mayor me cansa mi mayor me cansa serás que te quedes conmigo y no me impugnaste ahora lo he sufrido lo he sufrido Es el rico, ya no puedo más Quiero ser con él, quédate con él Es el hombre bueno Y llévatelo lejos, el es mala suerte, el es callonero Yo no lo quiero Quédate con él, quédate con él Es el hombre bueno, mientras yo me sigo Ni pienses, yo no lo quiero Yo no lo amo Hola, soy Vanessa Aguirre y les doy la bienvenida a Bello Cuenta El programa institucional de la Alcaldía de Bello Donde te contamos de manera ágil cómo avanza la ciudad en la que juntos construimos En esta misión les contamos que ya fue radicado ante el Consejo Municipal El plan de desarrollo con el que trabajaremos durante estos cuatro años Por las necesidades y los sueños de ustedes, nuestros bellanitas Además tenemos la historia de una niña que nos enseña que la discapacidad No es un limitante para cumplir sus sueños Todos los avances en seguridad aquí, en Bello Cuenta Porque tú también cuentas Aquí en el Consejo Municipal nuestro plan de desarrollo 2024-2027 ya fue radicado Para nuestra alcaldesa el enfoque en lo social y en la salud mental Son temas prioritarios para el bienestar de la comunidad Ahora es el turno para los 19 concejales que a través de 20 sesiones extraordinarias Y 7 socializaciones podrán debatir este plan de desarrollo y escuchar a las comunidades Fueron más de 30 encuentros sectoriales y la votación de todos los bellanitas De forma virtual y presencial donde quedaron plasmados sus sueños y necesidades Entre las líneas estratégicas se destaca tejido social en temas como educación, salud, inclusión social y cultural Desarrollo económico para impulsar las oportunidades laborales y a los emprendedores Programas relacionados con el transporte y vivienda El desarrollo rural y ambiental, la seguridad, la tecnología y la innovación Un plan de desarrollo con un costo de 2.4 billones de pesos 7 líneas estratégicas, 53 programas, 117 proyectos y 276 indicadores Esperamos entonces presidente que ustedes lo reciban con beneplácito Y le hagan un debate estricto a nuestro plan de desarrollo En el barrio El Trapiche conocimos a Valeria, una niña que nos muestra que su condición No es impedimento para salir adelante y cumplir sus sueños Valeria nació con espina bífida, lo que impidió que su columna no se desarrollara correctamente A pesar de esto, es una niña fuerte y madura para su edad Esa condición no ha sido impedimento para hacer lo que más le gusta Nadar A pesar de mi enfermedad, puedo nadar, puedo también llegar hasta el piso Aprendí como a los 4 años, 5 por ahí Sí, gracias a mi papá y gracias a él es que sé todo lo que sé hasta hoy de la natación Valeria asiste a terapias que le ayudan a mantenerse en forma y estar más activa en el día a día Yo en las terapias disfruto mucho, ya que pues me siento bien, me tratan bien, siento que soy capaz y me siento más fuerte El amor de su madre no tiene límites, la acompaña a todas partes, hasta visten iguales, como hoy, son un gran equipo La discapacidad no es un obstáculo en la vida, sino un aprendizaje que la vida te da Entonces yo le invito a esas personas que tienen discapacidades, así sea de cualquier modo, auditiva, de la que sea Que no se rindan, que ustedes son personas comunes y corrientes y que no se detengan y que luchen por sus sueños Aunque ella ha vivido de rechazo, pero también de aceptación, sabe que la opinión de los demás no es más importante que el amor y la compañía de su familia En la alcaldía de Bello sabemos que tener una ciudad segura significa tranquilidad y una mejor calidad de vida Por eso seguimos fortaleciendo nuestros operativos de seguridad y control en nuestro municipio Un hombre de 20 años fue capturado por hurto almacén de un centro comercial en el barrio Nikia En el barrio Pacheli se captura a un hombre con porte ilegal de arma de fuego Una mujer de 29 años fue capturada en el sector Nikia Terranova, portando 62 envolturas de papel aluminio con marihuana En el sector de la paralela a la altura de Soya, un hombre de 18 años y una mujer de 20 años fueron capturados conduciendo una motocicleta reportada por hurto Un hombre de 38 años fue capturado en el barrio La Gabriela por violencia intrafamiliar Con esta feria de emprendimiento nos despedimos en Bello Cuenta Recuerda que puedes enviarnos tus aportes y el personaje destacado de tu barrio en nuestras redes sociales y en el correo electrónico Nos vemos en una próxima emisión de Bello Cuenta, porque tú también cuentas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!